¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡La fuerza que tú tienes dentro no la tienes que esconder! ¡No, no, no! Y con el uno ¡Hey! ¡Arriba todo el mundo! ¡Y con el dos! Vive la vida siempre tu manera, te lo digo yo Y con el tres Disfruta cada día Y con el cuatro Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Hay que responder mis porqués La vida hay que abrázala Ay, sin saber el porqué Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando ¡Vámonos, Nani! Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Bailando, 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 bailando Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Yeah, 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 yeah Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Gracias.